Quiero que seas mi mamá Oye Hola, te estoy hablando ¿No me vas a hacer caso? Ahora sí vas a ver Niña, te volviste loca ¿Por qué quemas dinero? Si te moviste Ay, Dios mío Ay, tú no te preocupes Yo te puedo pagar más que eso ¿Y de dónde vas a sacar tú más dinero? Valeria, sube rápido Ya voy, papá Mítese, míítese Ay, niña, pero ¿cómo me voy a meter ahí? Ay, por favor, métete Que nos vea mi papá Valeria, ¿qué estás haciendo? Papá, ya voy, solo estoy guardando algo, ¿sí? Perdón Recuerda que te voy a pagar muy bien Sí, solo, solo me digas nada Está bien, está bien Listo, ayúdame con eso ¿Por qué te demoraste tanto? No, no, por nada, mamita Está bien, vamos que estoy un poco apurada Ay, sí tengo una mamita Caballero, buenas tardes Estamos en un operativo rutinario Por favor, colabóreme abriendo la cajola de su vehículo Sí, claro que sí, ya está Muchas gracias Manténgase dentro del vehículo Ay, no ¿Pero qué es esto? Señor, ¿qué hace esta mujer aquí en la cajola de su vehículo? Gente, no sé de qué me está hablando ¿Qué? Yo no sé qué hace esta señorita en mi carro ¿Y cómo justifica la presencia de esta señorita en la cajola de su vehículo? ¿O acaso es algún secuestro? No, 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 señor oficial No es nada de eso Déjame explicarle, mire No, no No la toquen, ella es mi mamita Valeria, ¿pero qué cosas estás diciendo? Eh, mire Todo esto se trata de una confusión Yo estoy aquí por mi propia voluntad, señor oficial Eh, esto se trata de un trato entre la niña y yo Nada más A ver, a ver No creo que lo estoy entendiendo O sea que nadie la está obligando a estar en este lugar Nadie la ha forciado No, 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 para nada, para nada No se preocupe Pues bueno, de ser así, pues Este, traten de solucionar ese problema Y me retiro, ¿sí? Valeria Explícame qué significa todo esto Papito, ella es mi mamita Tú mismo me dijiste que Que con el dinero Se puede comprar lo que sea Valeria Con el dinero puedes comprar cosas No personas Eh, señorita Le pido mil disculpas por lo que acaba de hacer mi hija Usted puede retirarse a su casa Yo me encargo de Valeria No, 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 papito Ella no se puede ir Mire, señor Yo encantado de la vida me iría Pero no puedo ¿Sabe por qué? Su hija quemó mi dinero Dile que a dónde volverme Así que yo no me voy hasta recibir mi dinero Sí, sí Y aquí está, pero Pero tú no te puedes ir Tú eres mi mamita Ya pasa, Valeria Por favor Eh, mire Le pido mil disculpas Eh, yo le voy a pagar El dinero que mi hija le ha quemado Aquí tiene Tal vez desea que le acerque a algún lado No, 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 no No se preocupe Yo mejor me voy Creo que Tiene que resolver asuntos más importantes que yo Así que No, mamá, tú no te puedes ir Por favor Valeria, por favor Valeria, ven para acá Valeria, por favor Ay, papito Valeria, ven acá Valeria Tú y yo tenemos una conversación Muy seria en la casa No, papito Pero mi mamita, por favor Valeria, vamos Papito, yo la compré Las personas no se compran Valeria, por favor Escúchame, mi amor Suéltame, papá Suéltame No me dejas tener una mamita Me quitaste a mi mamita Primero me la quita Diosito Y ahora me la quitas tú Yo no quiero escucharte Valeria, cálmate Ella no es tu mamá Yo no quiero escucharte Yo quiero a mi mamita Así que ándate, ándate Mi amor, por favor Solo escúchame No, ándate Tú eres malo Me quitaste a mi mamita Valeria, cálmate Dios mío ¿Y ahora qué hago Para llenar ese vacío Que tiene mi pobre hija? Estatua ¿Me recuerdas? ¡Ey! Estatua Estatua No soy una estatua Me llamo Tati ¡Tati! Y si no estoy mal Tú eres el papá de Valeria Sí, mucho gusto Mi nombre es José Mira, te quiero pedir Un favor súper especial Valeria está muy triste Se encariñó contigo Y quisiera que me ayudes A hacerte pasar por su madre ¿Sí? A ver, a ver ¿Se da cuenta De lo que me está pidiendo? ¿Por qué? El problema es que Valeria Nunca ha tenido mamá Y justamente mañana En su escuela Van a celebrar El día de la madre Y quisiera que ella Sienta Que es tener una mamá Te lo suplico Por favor, ayúdame Hazlo por Valeria Lo que me cuenta Es muy triste Pobre niña Tengo mamita Para usted Gracias, mi hijo Para usted, mamita Lina Para la madre Baja, no tienes mamá No tienes mamá Sí, porque la abandonaron Se quedó solita No tiene mamá No tiene mamá No tiene mamá No tiene mamá ¡Ey! Valeria Sí tiene mamá Mamita Mi amor De hecho Yo soy su madre Ven Yo sí les dije Que tenía mamá Mírenme todos Ella es mi mamá Mi niña bella Tranquila, mi amor Yo estoy aquí Me he hecho gracias Por venir, mamita Toma esto Es para ti Ay, qué hermosa flor Gracias, mi niña Mi reina bella Ven Vamos a sentarnos Síguete acá Eso Con mi niña hermosa Ay, mi niña Tatiana Tatiana Prima ¿Cómo estás? Te tengo una excelente noticia Prima ¿Qué pasó? ¿Encontraste a mi hija? La encontré, prima Ay, Dios mío Mira Aquí están estos documentos Aquí está la dirección De donde está Además Además Mira Es ella ¿Qué? Sí, prima Es tu hija Ella Ella es Valeria Valeria es mi hija Tatiana ¿Y tú qué haces aquí? Señor José, por favor Perdone que venga aquí Hasta su casa Pero... ¿Pero cómo supiste De donde vivíamos? Escúchame Tengo algo muy importante Que decirle Es que... ¿Pasó algo, Tati? Dime ¿Qué pasó? Es que yo no puedo Con esta angustia Esta angustia Me está consumiendo Esta culpa No me deja vivir Tranquila Dime qué pasa Me estás preocupando Escúchame Hace algunos años Yo vine a esta casa Y dejé Mi amor, chiquito Mi niña Perdóname, por favor Perdóname, por favor Mi niña Me llores Me llores, mi amor Por favor, por favor Por favor, mi niña Espero que algún día Me puedas perdonar Por lo que voy a hacer Pero es que... Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer No me vas a morir de hambre Mi amorcito En esta casa En esta casa De personas Tú eres, mi amor Perdóname, mi niña Perdóname Aquí te van a cuidar Mejor de lo que yo Puedo cuidarte Y esa... Esa es mi historia Abandoné a mi hija Valeria Valeria es mi hija ¿Qué? No, Valeria, mi amor Escúchame Todo tiene una explicación Mi niña ¿Cómo que soy tu hija? Mi amor Mi vida Perdóname Perdóname Por favor Perdóname Escúchame, Valeria Mi niña Yo era una mujer Que vivía en las calles Y no podía cuidarte No tenía para alimentarte Valeria Suéltame Te odio Te odio No, Valeria No me digas eso Papá, dile que te vaya Porque yo no la quiero Volver a ver En mi vida No me digas eso, Valeria Escúchame, mi amor Yo te amo Escúchame, suéltame Pasé todos los días Todos los días Llorando Pensando que nunca tendría una mamá ahí Y ahora Y ahora sé que tú nunca me quisiste No, no, Valeria Y por eso me abandonaste Yo te amo con toda mi alma, mi niña Suéltame, suéltame Te odio No, Valeria Valeria, mi amor Escúchame Escúchame Tatiana, lo siento mucho Valeria No te quiere ver Es una noticia muy dura La que acabamos de recibir Lo siento No, no, no Valeria Valeria Díganle que la amo Que es el anillo de mis ojos Hija Hija, por favor, escúchame Valeria Valeria, escúchame Hija, te amo No puedo creer Que mi mamá nunca me quiso Valeria Valeria, mi amor O sea que Tú no eres mi papá Mira, mi amor Es verdad Yo no soy tu papá Pero Desde que falleció mi esposa Yo pensé que nunca Le iba a ser padre Y mi vida Tú me caíste del cielo Mi amor Yo te amo con todas las fuerzas De mi corazón Todos los días vivo Por ti y para ti Mi amor Tu mamita te ama Ella no es mala Mi amor Dale una oportunidad Tú eres muy pequeña Para entender muchas cosas Pero tú tienes un gran Un gran corazón Pero ella me abandonó Sí, mi amor Sí, mi amor, lo sé Pero tú te diste cuenta Lo arrepentida que está tu mamita Ella te ama mucho ¿Qué te parece Si le damos una oportunidad? Pero merezco 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 su rechazo Nunca Nunca debí dejarte Abandonada Mi niña Tonta Tonta Cobarde Ahora me voy a quedar sola Para siempre Pues ahora ya no está sola Valeria 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 Mi niña Valeria Mi niña Viniste Valeria Valeria Pues Bienvenida a la familia Al fin Al fin voy a tener una mamita Sí, mi amor Una mamá Que siempre va a estar contigo Y que nunca Nunca más Te prometo Te voy a abandonar Y siempre te voy a amar Mi vida Mi reina linda Mi chiquita Ahora Ya somos una familia Te amo mucho Y yo a ti mi amor A mi niña A mi niña A mi niña Y yo a ti mi amor 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 Y yo a ti mi amor